Fui a la cocina por un vaso de agua, sucedió entonces, lo último que recuerdo es el sonido del vidrio contra el piso, no sé si desperté, si sigo vivo, soy mi propio colofón de huesos y rutina, me morí y sostenía en la mano un simple vaso de agua, somos a fin de cuentas todo lo que dejamos caer. Bienvenidas amigas y amigos desde el fondo, acabo de leer un pequeño poema de este libro, El reino de lo no lineal, que estará llegando ya a todas las librerías de la red Fondo Educal y también a otras librerías, este libro ganó el premio Aguascalientes de Poesía 2020 y es de Elisa Díaz Castelo, que hoy nos acompaña aquí. ¿Cómo estás Elisa? No sé si leí bien el poema, pero a mí me gustó muchísimo y no podía no leerlo. Ay, hola Ezra, muchísimas gracias por la invitación y no, lo leíste súper bien, muchísimas gracias por leerlo y me da gusto que te haya gustado ese poema, porque de hecho iba a ser el título, el título previo del libro está en ese poema, es todo lo que dejamos caer, pero ya luego me decidí por El reino de lo no lineal. Debo decir que alguien me ponía en Twitter el otro día, además de recordar que en el momento en el que anuncié que me acababa de llegar de la imprenta, no tengo la ventaja de vivir muy cerca de Iepsa, aquí en Iztapalapa, entonces cuando salen los libros me los traen luego, luego, me decían las personas, además de que muchísimos, muchísimos se entusiasmaron porque ya este libro con nosotros, que solamente va a costar 95 pesos en su formato físico y 48 en el electrónico, decía alguien, ay, creí que era de matemáticas, me ilusionó mucho, pero bueno, ya que vi que es de poesía, me ilusioné todavía más. Cuéntanos un poquito de qué va este libro, Elisa. Sí, claro, bueno, pues el libro creo que se enfoca en, son poemas que tratan de atravesar o habitar el umbral entre la vida y la muerte. La primera parte está inspirada en testimonios de personas que han estado clínicamente muertos y han vuelto a la vida, entonces ahí están atravesando ese umbral una y otra vez, cada poema se atraviesa ese umbral. Y la segunda parte sigue la experiencia de un personaje que es Orfelia, es una especie de mezcla entre Orfeo, el personaje mitológico, y Orfelia, el personaje de Shakespeare. Y la idea es que es una exploración de la depresión mayor y de la separación amorosa. Creo que yo quería visibilizar ambos temas, especialmente la depresión mayor, porque creo que no se habla mucho de ella, ¿no? Y bueno, como que siento que ambos habitan ese umbral, porque la depresión mayor también es una especie de pulsión hacia la muerte, entonces creo que ambos están ahí. Y sin embargo también es el umbral entre la vida y la muerte en otro sentido, entre la vida como materia orgánica y la muerte como materia inerte, ¿no? También me pregunto sobre ese instante en el que la materia inerte, inorgánica, dio el salto hacia volverse materia orgánica. Me parece un evento totalmente milagroso y tan o más enigmático que la existencia de la muerte, es la existencia de la vida, ¿no? Eso es bien interesante porque pareciera que vas revisando o haciendo ciertos análisis profundamente poéticos y filosóficos dentro de lo cotidiano, ¿no? Dentro de estas cuestiones de la vida diaria. Yo pensaba sobre todo en estos como diez capítulos que tiene el libro sobre la vida, ¿no? En donde está eso, y son cosas muy pequeñas, una especie como de glosario, podríamos decirlo. Sí, exactamente. Sí, como que una sección, una serie de pequeños poemas inspirados que exploran distintas definiciones de la palabra vida, ¿no? Son como pequeños recuadros. Y la idea de estos poemas es que estaba pensando en el caldo primigenio, en el caldo, la teoría de que la vida surgió de una serie de elementos dispares, nitrógeno, oxígeno, carbono, y que de esos elementos distintos de pronto salió la materia orgánica. Y yo lo que quise fue como replicar eso un poco en lo textual, es decir, como abrevar de discursos distintos, o sea, de la cultura pop, de las definiciones de diccionario, de Wikipedia, y también de algunas citas literarias, y todo eso juntarlo para tratar de crear algo nuevo. Esa es la idea de estos fragmentos. Oye, ¿y cómo se, no sé, esto me interesa siempre, y cada vez que me encuentro una obra literaria donde hay estos tintes, siempre lo pregunto, y bueno, ¿cómo entra esta parte científica dentro de la obra literaria? Porque siempre los aleja la gente, ya sé que no, y lo hemos repetido muchas veces, pero quiero, ¿cómo tú incluyes todas estas temáticas, cómo decides adentrarlas en tu obra literaria? Bueno, pues es que siento que el discurso científico aparentemente tiene esta cosa medio árida que muchas veces en la escuela nos alejaba, ¿no?, de la ciencia. Y yo lo que traté de hacer es como acercarlo de nuevo a lo íntimo, volver a ocupar esos espacios desde la intimidad y desde un discurso cargado de emoción y de sentimiento, ¿no? Entonces eso, supongo que, y también traté de convertir temas científicos en metáforas de estados psicológicos o emocionales. Publicaste un libro con Tierra Adentro hace no mucho tiempo, ¿no?, que además de que también se llevó un premio, creo que ha tenido bastante repercusión, muy buena, y esto me interesa mucho porque el salto de publicar en una colección o en un sello para jóvenes a que, bueno, de pronto ya no tienes que publicar en colecciones de jóvenes. Ese saltito me interesa mucho como la construcción de una autora joven. Sí, bueno, pues, sí, para mí también me pareció muy sorprendente en realidad ganar el premio. O sea, no, este, sí, fue un gran salto. Como que yo siento que apenas es mi segundo libro y para mí es sorprendente e increíble que haya salido seleccionado, ¿no?, para el premio Aguascalientes. Entonces, sí. Elisa, yo sé que tú eres ensayista, eres traductora, además de ser poeta, ¿no?, y vi por ahí que estabas, no sé si ibas a dar un curso o si participabas en una mesa justamente sobre esta escritura un tanto científica y me gustaría si nos puedes regalar la lectura de uno de tus poemas para que la gente se vaya antojando y siempre es más bonito escucharlo, yo creo, que de la voz de la autora que de los lectores, al menos desde mi punto de vista. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues puedo leer el último poema del libro, que es el que cierra la sección de Orfelia. Se llama Orfelia limpia el clóset. Aún tengo en el clóset el vestido de novia sin usar y no sé dónde comprar la naftalina. Esto es algo que me preocupa últimamente. Para empezar, me inquieta no conocer el olor de alquitrán blanco. No tengo ese recuerdo. Ninguna abuela se desvivía en recorrer con manos maceradas sus primeros motivos. Esos días en los que sí vivía de adeveras. Años traducidos a tela, encaje, dobladillos. Y ahora más que nunca me duele. Todo lo que no tuve y al no tener no será recordado. No conozco el olor de la naftalina. Es más, no sé dónde comprarla. Y es urgente. Imagino polillas negras, sus alas con ojos, recorriendo mi vestido blanco. Filamentos de antena, muselina y encaje. No quiero alimentar insectos. Mariposas de hábitos nocturnos. Mejor que permanezca con sus horas en blanco, sus páginas, que al no decir nada son capaces de contenerlo todo. Lo que ya no, el siempre, cortado al sesgo, rematado, el dónde no estuvimos, quienes ya no seremos. Porque nosotros no, quiero que el vestido permanezca. Pretina, lentejuelas y avalorios, sostenidas todas sus culturas, por el hilo blanco de la trama, de una vida que ya no fue la nuestra. En cualquier momento, podría ponérmelo y volver a la persona que fui como a la página favorita de un libro que amamos y de tanto leerla se abre exactamente en el mismo sitio. Poder decirle al tiempo esto, este instante que no pasó, que siga pasando para siempre. O tal vez sería mejor que las polillas, en la noche perene y polvosa de los armarios, se alimenten de la demanda, como de leche materna, dulcemente añejada en encaje y muselina, para que, crisálida y oruga, crezcan y de la tela, antenas, se conviertan en lo que deben ser y vuelen, ala con ala, se levanten. Serán la vida no vivida, que tomó vuelo y desenvoltura. Serán ellas descendencia. Llevarán mi vestido de novia por los aires volando, más ligero que nunca, traducido a nutrientes, sustento, sustancia de otra vida, a la que no le pondremos nuestro nombre. Serán lo que no fuimos, porque no es absurdo ni terrible querer que los insectos sean lo único que sobreviva de nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Elisa, muchísimas gracias. Quiero comprometernos a ti y a nosotros de este lado del fondo, a que, bueno, ya además de esta pequeñísima entrevista para presentarles y decirles que ya está el libro en librerías, pues hagamos una presentación o algo así, al menos en esta modalidad virtual. Sí, me encantaría. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias, Esra. Bye.